Música Hay de nape la simera Hay de nape la simera Hay de nape la simera Y en ape la simera Hay de nape la simera Hay de nape la simera Hay de nape la simera Y en ape la simera Música Hay de nape la simera Música 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 Yo lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago en mi vida, mi vida, mi vida. Ay de na perasi hora Ay de na perasi mera Ay de na perasi nishta E na perasi to pori Kata na perasi meres Kata na perasi menees Kata na perasi chrónia Na perasi ki zori Kata na perasi Kata na perasi Pote kata na perasi Kata na perasi Kata na peordsi Kata na perasi En mi vida, mi vida, mi vida